Hola amigos, yo soy Miriam Issa aquí con TV Hollywood. Si ustedes son fanáticos de Twitter, entonces esta noticia les interesará muchísimo. Twitter acaba de revelar cuáles fueron los temas y las tendencias más populares entre los seguidores de Twitter durante este año. Las actrices Natalie Portman y Jennifer Lopez están entre los temas más discutidos por Twitter, igual que el álbum más reciente de Britney Spears llamado Femme Fatal. Este incluye su sencillo Hold It Against Me. Entre los eventos más importantes entre la cultura popular que fueron discutidos por Twitter están la muerte de Elizabeth Taylor y del rapero Nate Dogg. Charlie Sheen ganó como el actor cuya vida fue más discutida. Eso no me sorprende. La semana pasada, Twitter reveló su lista de los artistas más buscados por Twitter y como ya sabemos, Justin Bieber tomó el primer lugar. Y la ganadora del año pasado, Kim Kardashian, pasó este año al segundo lugar. Muy interesante ver cuáles son los temas populares que definen a nuestras tendencias por Twitter. Busquen a la lista oficial y déjenme saber cuáles temas les sorprende que hayan sido tan popular o cuáles les sorprende que no llegaron a la lista. Yo soy Miriam y para siempre estar al día con las noticias de sus estrellas favoritas, suscríbanse a nuestro canal Clever TV en YouTube. Gracias por visitarnos aquí en Clever TV. ¡Hasta la próxima!